Bienvenidos a La Voz de Todas, hoy estamos aquí con Bintu, ella es una chica de Senegal que vino aquí a España con su tío, en una familia acogida. Unos años después tu tío se te lleva a Senegal, te secuestra ahí, ya lo hablaremos un poco más, y al final terminas volviendo a España. Hola a todas y todas, hoy estamos aquí en la azotea donde preparamos los vídeos, pero antes de todo vamos a presentar un poquito el canal. Ella es Carmen. Hola, mi nombre es Carmen, formo parte del equipo de La Voz de Todas y juntas vamos a llevar a cabo este proyecto. No me vais a ver en cámaras, pero todo lo que es la parte de detrás, guión y demás, ayudaré a Alba en todo lo que pueda. Y pues eso, nuestro proyecto. Y a ver si sales alguna vez en cámaras. Sí. Y contad un poco de qué va todo esto, qué es lo que vais a hacer. A ver, el proyecto va a sobre dar un espacio a las mujeres para que puedan contar su historia de forma segura. Historias que muchas veces no somos capaces de contar, por miedo, porque es tabú. Pero nosotros creemos que es muy importante dar visibilidad a estas historias y dar la oportunidad de contarlas. ¿Y cuál es la primera entrevista? La primera entrevista es Bintu, así que os dejamos con ella, que la disfrutéis. Vale. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy contenta, la verdad, de que se me haya dado la oportunidad de explicar mi historia y de que realmente sirva, porque sí que es verdad que a lo largo de estos años lo he explicado muchas veces, pero no he visto que tenga un objetivo final. Y la verdad es que me siento muy agradecida y orgullosa de poder estar aquí hoy, después de tantos años, y explicarlo y aportar mi granito de arena a lo que estáis haciendo. Vale. ¿Cómo empieza tu historia? Un poquito la introducción. Pues mira, yo nací en Senegal en el 99 y nací en una familia más o menos, podríamos decir que en comparación a lo que hay, pues bienestante, ¿no? Mi abuelo era cantante, se dedicaba a ello y por lo tanto teníamos dinero. A raíz de esto, mi tío, que era el hermano mayor, pudo permitirse estudiar aquí en España. Y bueno, mi tío estuvo aquí, conoció a mi familia adoptiva, o que en adelante sería mi familia de acogida, que por esa época tenían por aquí una tienda y bueno, lo conocieron tal, hicieron migas. A raíz de esto, pasaron los años, nací yo, que digamos, y me iban a hacer la mutilación genital femenina y ahí mi tío dijo que no, que yo no iba a pasar por eso y entonces decidió traerme aquí a España y la forma más fácil de hacerlo era que yo viniera como si fuera su hija biológica, ya que teníamos el mismo apellido. Y nada, llegué aquí con tres años, me escolarizaron y tuve una vida normativa, que digamos, lo único que en vez de vivir con mi tío biológico, viví con esta familia de acogida. Sí, con esta familia de acogida. Vale, ¿y tu relación con tu familia de acogida? Pues era una relación como puede tener cualquier persona con sus padres, no sé, me llevaban al colegio, me llevaban a las... ¿En tu familia? Exacto, o sea, es mi familia y yo eso siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que aunque a lo mejor no nos pareciéramos, eran mi familia y todo lo que me estaban aportando era igual o mejor que a lo mejor el compañero que yo tenía sentado al lado de clase. Así que por esa parte estoy súper agradecida también. Entonces llegas aquí y tú te vas con tu familia de acogida. ¿Y la relación con tu tío? La relación con mi tío sigue ahí porque es mi tío y, como ya te he dicho antes, antes de que yo estuviera aquí, mi tío ya tenía una relación independiente con mis padres, pero él vivía en Jaén, en Andalucía, y entonces lo veía, no sé, cada dos veces al año o así. Sobre todo también cuando teníamos que hacer algún tipo de trámite legal, como la renovación del DNI, pues puesto que él figuraba como mi padre, ¿no? Con mi madre de acogida y con mi tío. ¿Y tu familia biológica? ¿Tus padres? Pues yo de ellos la verdad es que no sabía prácticamente nada, así que alguna vez cuando mi tío venía por lo que fuera también a verme o lo que sea, tenía algún tipo de conocimiento, ¿no? Pues mira, tienes un tío que se llama... ¿Te lo explicaba él? Exacto, sí. Me lo explicaba, también me hablaba de mis hermanos, ¿no? Que yo, por aquel entonces, éramos cinco y yo era la mayor. Entonces, bueno, tenía conocimiento de mi familia, de más o menos si tenía hermanos, cuántos tíos tenía y tal, pero una relación directa con ellos como tal, ¿no? ¿Con cuántos años vienes aquí? Pues vengo aquí con tres años, que los hice el 10 de septiembre y llegué aquí el día 14. Vale. O sea, recién cumplidos. ¿Y hasta cuándo tú estás aquí? Vale, yo estoy aquí hasta los 10 años, que, bueno, como te digo, tengo una vida normativa, voy a la escuela, hago mis extraescolares, quedo con mis amigos, pero entonces mi tío y mis padres empiezan a tener problemas que yo a día de hoy podría decir que sigo sin saber bien el motivo. Y bueno, a partir de ahí empezaron a desencadenarse una serie de situaciones un poco desagradables. Pues venía mi tío a casa y discutía con mi madre y yo me tenía que ir, tal, lo típico de apartar al niño, ¿no? También no sé si tuvo que ver que a mí justo este año me bajó la regla, no sé si tiene que ver o no, pero me bajó en enero y ese mismo año ya me fui. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron estas discusiones y a través de estas, al final, mis padres y mi tío llegaron al acuerdo de que yo cada dos semanas me tenía que ir a casa de mi tío, que ahora ya por ese entonces vivía en Ginás, aquí al lado de Granollers. Y en una de estas, en un fin de semana fui y me preguntó, oye, Vintu, ¿pero tú no te gustaría conocer a tu familia, tal, ir allí, conocer de dónde vienes? Y claro, yo tenía 10 años, a mí se me abrieron los ojos, un mundo para mí, ¿no? Para cualquier niño que haya pasado por la situación de ser adoptado, de estar en una casa de acogida, darle la oportunidad de acercarte a tus raíces y entender un poco más quién eres, de dónde vienes y... Claro. Pues yo dije, joder, pues a tope. Y además tenías 10 años. Tenía 10 años, es que era nada. O sea, a ver, tú empiezas a pasar cada dos semanas un fin de con tu tío. Sí, cada dos semanas más o menos. ¿Y la reláxen ahí con él? Pues ahí, estupenda, o sea, era mi tío y hacía como cosas guays con él porque tampoco le veía y entonces cuando le veía, pues, que si el cine, que si ir a comer por allí, que si no sé qué... Vale, entonces él te plantea irte a Senegal con él a conocer a tu familia. Sí, a conocer a mi familia, nada. Un mes y luego volver y al cole y con mi rutina y mi vida. Claro, tú con 10 años. Claro, o sea, yo acepté, vamos, pero de cabeza. Y cuando llegué a casa y se lo conté a mi familia, sobre todo a mi madre, mi madre dijo que no, que no, que yo no iba a ir. No me quiso dar el motivo, pero... Como que ahora lo entiendes un poco más. Claro, ahora lo entiendo un poco más, ¿no? Siempre con perspectiva. Pero bueno, yo tengo dos hermanos mayores también de acogida, que digamos... Bueno, sí, los hijos de la mujer, de mi madre. Y ellos tenían como... Bueno, tienen una edad bastante cercana a la de mi tío, ¿no? Y también aprovechando que mi tío ya tenía relación con mis padres, pues mis hermanos por ende también, y era una relación muy buena. O sea, ellos lo consideraban su hermano, ¿sabes? Claro, no... ¿Era tu madre eso lo que veía como un... El miedo, sí, claro, exacto. El peligro de decir, es que no me fío. Claro. Y bueno, al final, por H o por Y, mis hermanos convencieron a mi madre y me dijo, pues no le voy a negar también, ¿no? A mi hija de... Exacto. Y te fuiste. Y me fui. Y me fui en agosto para pasar el mes y tenía que volver en septiembre para empezar la escuela. Vale. Llegas a Senegal. Llego a Senegal y, a ver, pues Senegal me encanta, ¿no? Todo súper bien, estoy de la mano de mi tío acompañado. También estábamos con otra familia que vivía en Gynars por ese entonces y se iban a mudar a Senegal. Entonces también estuvimos bastante tiempo con ellos. Y nada, la estancia en Senegal súper bien hasta que llega el día en el que yo me tengo que volver. O sea, tú llegas ahí y bien con tu tío. Con mi tío. Y conoces a tu familia biológica, ¿te lleva a conocerla? Sí, estuvimos como una semana o así, pero también, o sea, de paso, digamos de paso. O sea, estuvimos, pero yo así contacto con mi familia, tuve, pero tampoco podía intercambiar palabras, pero bueno, sí, la llegué a conocer y entonces, estando allí, se dio una situación de abuso que a día de hoy la puedo llamar así, ¿no? Porque, pues con perspectiva y con conocimientos y con, no sé, la edad también, ¿no? Al sentirte ya mujer, dices, hostia, pues esto que me pasó, pues fue un abuso, ¿no? ¿Eso por parte de tu tío? Por parte de mi tío. Vale. Estando allí, sí. ¿Eso con diez años? Con diez años. Claro, tú en ese momento, con diez años, ¿cómo lo vives tú? Claro, yo lo viví, o sea, yo sabía lo que estaba pasando en cada momento porque gracias a mi madre y a mi padre y a mi familia siempre he tenido muy presente dónde estaban los límites y dónde estaba mi, pues eso, mi límite y dónde una persona puede acceder y dónde no, digamos. Es cierto que no hubo penetración como tal, entonces eso hace que sea mucho más difícil darte cuenta, ¿no? De qué ha sido y de qué ha pasado, pero bueno, o sea, a día de hoy soy consciente y fue un abuso y fue una agresión y de todas las varianzas que se pueda decir porque era una niña de diez años con una persona de cuarenta. ¿Tú en qué momento le pones nombre como un abuso sexual? Pues ya te digo, en el momento yo sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, no estaba bien, pero joder, a día de hoy muchas veces digo, es que coño, es que fue esto, ¿sabes? ¿Te costó ponerle nombre? Sí. Claro, era tu tío, al final. Sí. Ponerle nombre a una persona tan cercana. Claro, que se supone que te quiere y que te da afecto y tal, fue complicado, pero por otro lado tampoco me ha sido tan, ni tan difícil darme cuenta dentro de lo que, no sé, supongo que habrán casos y casos, ¿no? Pero yo al menos en mi caso y según lo que yo he vivido, ha sido relativamente fácil para mí identificarlo. Esto ponerle nombre porque al final como no hubo una penetración como tal, que es la forma más obvia de poder denominar algo o lo que había sido, que había sido una agresión, pues estaba ahí el límite de decir sí o no, ¿sabes? Quizás sí o quizás no, porque también yo ahí, gracias a mi familia, tuve la capacidad de decir hasta aquí y yo me fui del escenario en el que estaban pasando las cosas. Claro, y además el cambio de actitud de tu tío, supongo, porque la relación iba bien. Claro, la relación. Tu tío iba muy bien con tu tío. Sí, la relación era buena. ¿Y de golpe cambia o es progresivo ese cambio de actitud de parte de él? No creo que fuera progresivo, sino que él nunca se había visto en la situación de tenerme a mí sola, ¿sabes? Entonces, pues se dio al día siguiente, yo le dije esto, yo se lo voy a contar a mis padres. ¿Con 10 años tú le dices eso? Sí, yo le dije, se lo voy a contar a mis padres porque me has hecho esto, 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 a mis padres no les va a gustar. Y entonces él decidió ahí pegarme con un cinturón que tenía a mano, se lo quitó y dijo, pues mira, mediante esto a lo mejor te callo. No fue, pero bueno, yo que sé, vio que era una vía, no sé, óptima para él. Así que a partir de ahí sí que nuestra relación cambió porque ya habían sido unos hechos tajantes, firmes y que no había nada que pudiera refutarlo. Claro, pero en el momento que él te pega, él abusa de ti sexualmente, pero tú tienes 10 años, tú identificas que eso no está bien, pero no le pones no. Claro. En el momento que él te pega, en ese momento tú... Claro, para mí es un clic de decir, coño, sabe que lo que ha hecho está mal, por lo tanto está mal, por lo tanto ha actuado con otra cosa que está mal, ¿sabes? Vale, y ve que eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Vale, entonces ahí ya estábamos llegando al final de lo que digamos el viaje, entonces bueno, a partir de ahí se intentó disculpar tal, como que había estado digamos como poseído, no sé. Y ya el día que teníamos que volver, yo estaba ahí con la familia que te he dicho antes que era de llenar, sí que se iba a mudar, y nada, me dijo, oye Vintu, que me voy a hacer unas cosas tal, por la noche vuelvo. Y pasó el día y no volvió, y se fue. Claro, yo me quedé allí con esa familia que tampoco podía hablar con ellos porque ellos hablaban el dialecto que hablan en Senegal y aparte francés, lo hacían intencionadamente para que yo no supiera a qué estaban hablando y... Claro, porque ellos vivían aquí, ¿no? También. Claro, o sea, ellos hablaban el castellano e incluso el catalán perfectamente. Tenían dos hijas y habían estado escolarizadas. Y en el momento que tú ves que tu tío no llega, ¿tú te planteas que tu tío te va a dejar ahí? Sí. Es que no sabría cómo explicártelo, pero... ¿Tuviste miedo? Es raro, ¿sabes? Porque es como, ¿por qué no está aquí si lleva todo el viaje aquí y justo hoy que tenemos que volver? Yo creo que a lo mejor no fui tan consciente de tal, pero un ronrón sí que había porque iban pasando las horas, claro. Yo tenía que hacer una maleta. ¿Tuviste miedo a medida que él no llegaba? Pues sí, o sea, más que miedo, como decepción, porque yo no había hecho nada, ¿no? Para que él me hubiera hecho todo lo que me había hecho durante todo el trayecto. Yo consideraba que teníamos una buena relación tío-sobrina y que nos criamos un montón porque yo le tenía aquí a él y él me tenía a mí, ¿sabes? En plan, teníamos nuestras raíces cerca, yo lo veía así. ¿Era la persona de tu familia más? Claro, claro, era, sí. Y en el momento que él abusa de ti y te pega, claro, hasta el momento que él se va y no viene a buscarte, ¿en estos días tú cómo estabas con él? ¿Tú sentías miedo? Pues es que sinceramente tengo tan poco recuerdo de cómo me sentí esa época porque, bueno, supongo que el cerebro es sabio, ¿sabes? Y lo habrá aparcado, no sé dónde, pero sí que siento eso, que me sentía rara, como que algo malo iba a pasar, pero tampoco, es que tampoco me podía imaginar que me fuera a pasar eso, ¿sabes? Y mucho menos que volviera él a España, que fue lo que pasó, se volvió, yo me quedé allí y volvió con toda mi documentación. Por lo tanto, claro, cuando mi familia fue a recibirme al aeropuerto, vio que yo no estaba, él figuraba como mi padre legal y toda mi documentación estaba en Senegal, es que no había nada que hacer prácticamente, o sea, era una situación casi imposible de salvar. Claro, porque él llega, tu familia te esperaba a ti, tú no llegas. Yo no llego. ¿Y tu familia qué hace? Mi familia pregunta por mí y mi tío lo que hace es dar a entender que yo estoy muerta, como que a Bintu no la vais a volver a ver, a Bintu tal, porque claro, realmente yo creo que es que ni él se imaginó que mi familia pudiera conseguir lo que consiguió, porque vuelvo a lo que te he dicho antes, él era mi padre legalmente y toda mi documentación no estaba allí, ellos aquí no tenían ningún tipo de potestad ni jurisdicción y no podían hacer nada. Vale, entonces tú te quedas en Senegal, tu familia recibe esa noticia como que tú no vas a volver. ¿Y entonces qué? Pues mira, empezaron a mover cielo, mal y tierra para que yo pudiera volver con contactos tal. Al principio estaba todo muy oscuro y entonces mi madre decidió coger un vuelo con mi hermano y ir a buscarme por sus propios medios. Fueron, pero cada vez que se acercaban al poblado a mí me cogían y me llevaban a otro sitio para que no coincidiera con ella, pero yo siempre sabía que ella había estado allí porque me dejaba ropa, me dejaba frutos secos, no sé, cosas mías y que ella sabía que yo podía necesitar. Y tú, claro, en ese momento ¿cuántos años tienes? Pues sí, porque en septiembre hice los once, me fui en agosto. ¿Y tú cómo sientes cuando te cambian de poblado, vuelves y ves que tu madre ha estado ahí? Claro, o sea... ¿O era impotencia de tú no poder estar con ella? Era impotencia, pero también tengo que decir que eran como sentimientos muy encontrados, ¿sabes? Porque era una niña de 10 años y por otro lado estaba con mi familia biológica. Entonces, dentro de cualquier escenario que se pudiera haber planteado, estaba en uno más o menos seguro, que digamos, porque era mi familia y allí el tiempo que estuve, la verdad es que estuve súper bien. ¿Te trataron bien? Al encontrar y a la tercera ya coincidimos, pero porque yo tenía que ir a testificar todo lo que había pasado con mi tío. Entonces fuimos como a la policía de allí y yo testifiqué junto a mi madre adoptiva y mi padre biológico. O sea, tú se lo cuentes a tu padre biológico, entiendo, lo que pasó con tu tío. Yo a mi padre... ¿Cómo llegas al punto de ir a testificar? Es que yo esto no lo sé. Yo supongo que fue cosa de mi madre, de lo que estuvo haciendo para que a mí me cogieran y me llevaran a algún sitio. O sea, es como encontrar algún tipo de prueba para empezar a separar, ¿no? Ya... O sea, tu madre era aquí, más o menos lo que tú sabes es que como que ella ya se intuía que había pasado algo así. Sí, sí. Y mueve hilos para que tú puedas ir a testificar. Sí. Entonces, eso, voy a testificar, pero nada, voy y tal cual he ido, me vuelvo, o sea... ¿Y tu padre biológico te acompaña? Mi padre biológico me acompañó y estuvo presente durante toda la entrevista que digamos, o... Y sí, sí. Y claro, ¿y cómo se encuentran tu padre biológico y tu madre de acogida? Sí. ¿Y la relación entre los dos? Es que claro, yo supongo que mi madre lo único que pudo sentir es impotencia, tampoco se podía comunicar con él y al final él es, o sea, senegal, o sea, súper machista, los hombres mandan. Entonces, mi padre, al ser el hermano mayor, pequeño, de mi tío, mi tío era como que tenía la potestad de la familia porque mi abuelo ya no vivía. Entonces, cualquier tipo de decisión pasaba por mi tío. ¿Y cómo tu familia te recupera? Vale, pues, bueno, a través de todos los movimientos que hace mi madre y todo esto. Aquí en España conocen a un matrimonio que trabaja en una ONG, allí en Senegal, y a partir de allí, otra vez, un día me vienen y me dicen, oye, Vintu, vamos a ir a conocer a la madre de tu madre, ahí, a la hermana de tu madre, a tu tía. Vale, yo cojo mis cosas, voy a conocer a mi tía y de conocer a mi tía me llevan a otro poblado. Y ya allí me fui a la casa de la familia esta, que tenía también cuatro hijos allí, eran españoles, pero estaban allí trabajando con la ONG. Y a partir de allí mi madre ya pudo conseguir un visado y papeles y demás. Estuvo seis meses allí arreglando lo que podía hasta que se tuvo que volver a ver porque se le acababa el visado. Y cuando volvió, para ese entonces, mi hermana estaba pasando un cáncer y, bueno, se ve que fueron juntas ya al último sitio donde podían ir y mi hermana suplicó y pidió y de todas las formas posibles porque ella estaba, bueno, le habían diagnosticado un cáncer y con pocos meses de vida. A ver si, por favor, ella quería verme si alguien podía hacer algo. Y ahí consiguieron una firma que no sé, que autorizaba, pero bueno, aquí estoy. ¿Y tu tío en todo esto? ¿Tu tío está en general todo ese tiempo que tú estás ahí? No, mi tío vuelve a España y a raíz de todo lo que pasó conmigo se descubrió que había tenido más casos de abuso también. Se ve que había salido en un periódico de por ahí de Jaén porque trabajaba en un mercado, ¿no? Y se ve que había una niña que la había denunciado. Como que empezaron a salir más cosas. Y él lo que hizo fue huir y se fue a Francia. Es lo único que hace. ¿Tu madre te recupera a raíz de contactos al final y de que tu hermana tiene cáncer y que alguien, por lo que sea, firma un papel? Exacto. Dos años después. ¿Y tú vuelves? Y yo vuelvo. ¿Y vuelves con tu familia? Vuelvo, sí. ¿A día de hoy de tu tío no sabes nada? A día de hoy... Bueno, sí que es verdad que cuando volví, a los dos años o así, se puso en contacto conmigo, me escribió pidiéndome perdón por todo lo que había pasado y... y como intentando dar a pie a un... a volvernos a encontrar y hablar o algo, pero... desde entonces no sé nada de él. En plan, el mensaje quedó ahí, yo no le contesté, se lo comuniqué a mi familia, tampoco... lo dejé ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Y a día de hoy, ¿tú cómo estás? Pues... a día de hoy estoy bien. Sí que es verdad que conforme me hago más mayor, me doy cuenta de cosas o de formas de ser mías que tienen mucho que ver con mi historia porque al final... joder, sufrí el abandono, sufrí el abandono. Cuando era muy pequeña y me separaron de mi madre sin que yo lo entendiera, tampoco, seguramente, porque con dos años, casi tres... ¿Te separan de tu familia? Me separan de mi familia, luego me vuelven a separar y luego me... me vuelven a separar, porque cuando yo me fui, yo quite... cuando me fui del poblado, a mí no me dijeron, está pasando esto, vas a volver a España, no sé qué, a mí me dijeron, vas a ir a conocer a esta persona. Y otra vez me fui, no me pude despedir de mi familia porque yo pensaba que iba a volver y sí que es verdad que a día de hoy pues me noto ciertas cosas o conductas que... por ejemplo, mi espacio personal es algo que respeto muchísimo. O sea, a la mínima me agobio si te acercas mucho, si me haces así todo el rato, es como que me crea mucha ansiedad, ¿no? Pero... Como que te van saliendo cosas, ¿no? Sí. Que tú a medida que tienes allá vas pudiendo entender un poco... Identificar un poco de... exacto, de dónde viene. Y... ¿Has vuelto a Senegal? Pues mira, no, no he vuelto. Porque cuando volví, volví con un permiso de estudios, luego un permiso de trabajo, luego hasta que me han dado la nacionalidad ahora en julio, entonces no podía salir de España. Vale, o sea, tú vuelves, ¿desde que te pasó todo esto no has vuelto a Senegal? No, no he vuelto. ¿Quieres volver algún día? Sí, me gustaría volver. No sé si estoy preparada. ¿Crees que estás preparada? No lo sé, pero gustar me gustaría y me encantaría, y al final, dentro de todo lo malo, yo tengo muy buenos recuerdos, porque estuve con mi madre, que fue madre muy joven, me tuvo con 14, y cuando yo estaba ahí era como una amiga. A ver, tenía 24 años ella, ¿sabes? Tenía a mis hermanos, me sentí muy querida, vi otra forma de vivir, otra... cuando estuve allí aprendí el francés, ¿sabes? Como que... me ha aportado también muchas cosas buenas. Bueno, sí, al final, quizás no todo fue malo. Claro, claro. La forma, pero también tú pudiste conocer a tu familia. Exacto, que al final es algo que yo creo que todo el mundo que ha sido adoptado se pregunta, ¿sabes? Y, pues, ya es una duda menos que tengo, que tengo otras muchas, pero ya es una menos y que es bastante fuerte y grande, ¿no? Saber de dónde vienes y quién eres, yo creo que es algo importante para todo el mundo y que todo el mundo busca siempre, aunque hayas nacido aquí y sepas quiénes son tus padres, siempre buscas saber quién eres. Cuando te planteo este vídeo, ¿tú tienes... sientes miedo? La verdad es que no, incluso me hizo ilusión y se lo comuniqué a mis amigas porque, es lo que te digo, lo había explicado muchas veces, pero nunca había sentido que tuviera un valor o que fuera a servir para algo o que de verdad me fueran a escuchar, ¿sabes? Siempre habían sido todo gestiones burocráticas y trámites y... cuéntalo para que sepan lo que te ha pasado y para que decidan, pero no como... No como algo más. Sí, no como algo más. Entonces, yo lo valoro y lo agradezco y lo recibí con mucha ilusión, de hecho. Y que sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. ¿Y vosotras? ¿Tenéis algo que contar? Sí. Sí.